Música Estos días muchas instituciones públicas nos convocan a una cosa, al sector privado, son días muy difíciles también porque preparamos material para que los equipos de trabajo puedan tener días libres, por ejemplo aquí tienen su festividad, la gente de este canal, los muchachos que se lo merecen, que están todo el día atendiendo gente, problemas, escuchando situaciones, pues un día de esos laborables no le van a quitar un día festivo para hacer su fiesta. Yo también estoy en Telesistema, por supuesto hay que garantizar ese espacio también. Y bueno, uno se acomoda, son unos días de muchísimas actividades, hay instituciones públicas que hacen rendición de cuentas, hay otras que hacen encuentros con periodistas y yo quiero agradecer a toda la gente que nos participa, que nos invitan, me han invitado a varias cosas, voy en algunas oportunidades, si tengo ese chance, en otras no lo tiene porque sigue trabajando, pero en todos los casos sí que agradezco muchísimo en nombre de este programa, todos los gestos de muchísima gente que nos mandan una cartita de felicitación, que nos dicen o que nos invitan a sus encuentros navideños, gracias por eso. Alguien que decidió rendir, más bien como que hacer un encuentro de rendición de cuentas, diciendo lo que ha hecho, fue el señor Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, y le comparto esas imágenes que nos han compartido hoy, el encuentro era a las 10 de la mañana, evidentemente a las 10 de la mañana, yo no puedo ir a ningún sitio que no sea encaminarme hacia acá, hacia el programa, y entonces tenemos esas imágenes, señor director, que ellos nos compartían desde el Servicio Nacional de Salud, diciendo los logros que mantiene, es el área de la salud, el área pública de salud, y ahí están mostrando básicamente, digamos que todas las obras que tienen, los hospitales, o sea, aquellos que se pudieron trabajar, obviamente el sector salud tiene una deuda grandísima, en muchísimos lugares, digamos que esta es la parte bonita, y todos los días tienen que avanzar y trabajar, dice tres años de logro y avance en la red de salud pública, dice que tienen 45 hospitales construidos y remozados, de agosto del 2020 a la fecha, ellos hablan de, dice, remozamientos generales, ampliaciones de emergencia, cuidados intensivos en 45 hospitales, 35 entregados por el Servicio Nacional de Salud, 10 por el Ministerio de la Vivienda, también dice que tienen readecuados 532 centros de primer nivel de atención, y una inversión de 1.972 millones de pesos, 12 hospitales a nivel nacional, en Aso, Asocio, Aigüey, bueno, en todo. Ahí tienen ustedes toda la inauguración, yo no, el único hospital que a mí me falta, sí, que yo quiero ver ese momento, es el hospital del Ceibo, porque el hospital del Ceibo, tengo entendido que se lo dieron a un contratista del gobierno pasado, que no es ingeniero, y que lleva décadas ahí, lleva, ese hospital tiene como 15 años de reconstrucción, construye un pedazo, como remendado, todo eso ahí, me reconstruye un pedacito, aquí un pedacito, ahora 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 un pedacito. Y yo no sé, yo cada vez que voy al Ceibo paso por el hospital, voy a ver si voy ahora en diciembre para pasar y hacer las imágenes, yo tengo imágenes de cada etapa, yo tengo imágenes del hospital del Ceibo, de cuando yo trabajaba con Zapete en El Despertador, o sea, de hace tiempo, nosotros salimos hace ocho años, y yo tengo imágenes de esa época, tengo imágenes de cuando trabajaba con Altagracia, Salazar, en la mañana, tengo imágenes de ahora, tengo imágenes de cuando estaba con Uchi, o sea, toda esa etapa profesional, ahí hemos ido viendo ese hospital, que no hay quien lo concluya, así que yo felicito, sí, a toda la gente del Servicio Nacional de Salud, por los logros que celebran, solo les pido por el Ceibo, por el hospital del Ceibo, a ver si, miran a ver qué fue lo que pasó, miran algunos hospitales, están así, están maravillosos en el Ceibo, y yo digo, ay Dios mío, los senadores, los diputados, decir algo de lo que pasa con ese hospital, porque eso no puede ser, lo que pasa ya, no, 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 yo no he visto una cosa igual, ese hospital, si le pasan un balance así, chan con chan, no lo pasa, no, bajo ninguna circunstancia, entonces aquí tenemos, yo recuerdo, yo tengo como tres emergencias de ese hospital, una que estaban haciéndola, después la destruyen, vos me la hacen, bueno, es un desastre, eso sí que es terrible, 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 pero, pero, la verdad es que hay otros hospitales que han logrado ser superados, y por eso se les felicita y se les saluda. Mira, esta mañana recibí la Asociación Agropecuaria, mi propio esfuerzo, así se llama, una vieja organización que hay en el Ceibo de Campesinos, un video, yo compartí esta mañana parte de ese video, no lo compartí completo, es un señor mayor que está tartamudeando de lo asustado que está, a mí vinieron aquí y me dijeron que, así de asustado, ese viejito, me dio como una sensación de pena, lo puse una vez y no lo voy a poner más, yo soy hija de un señor que murió muy viejo, mi papá murió con 93 años, y yo tengo como un respeto a las personas mayores, porque todos vamos a llegar a viejos si no nos morimos antes, y porque si tú no eres capaz en una sociedad de respetar a las personas mayores, tú no tienes dignidad. Hay dos segmentos poblacionales que yo creo que siempre uno tiene que ponerse en el espejo de ellos, que son los ancianos y los niños. Una gente que es capaz de hacerle daño a un niño, es una gente que tú dices, o sea, ¿con qué fuerza? Un niño que es inocente, que se confía, que usted lo puede engatusar con cualquier cosa. Yo cada vez que me mandan una nota del Ministerio Público, condenaron a un señor por violación a 15 años, de una niña de 10, yo digo, ¿por qué no le ponen 30? Porque si hubiesen 60, deberían ponerle 60. ¿Por qué le ponen 15? Alguien me hablaba de un tipo así, violador, que va a salir en estos días, que lo condenaron a 12 años. Condénenlo a 30. Condénenlo a 30. Y si es posible a 40, métanle a 40, porque ese es el delito más oprobioso. Entonces, en el caso de los abusos de las personas mayores, tengo especial sensibilidad con eso. No solo porque tenía un papá viejo, sino que a raíz de tener un papá así, que se enfermaba mucho y esto, me puse a leer sobre las personas mayores con la edad. Nosotros, nuestro cuerpo cambia. Si nos levantábamos tardía, los viejos son los primeros en levantarse y los últimos en dormirse. Porque ellos despiertan, pero eso no es porque quieran, no es una disciplina, es porque tu organismo ya te va negando. Tu organismo no te ayuda para caminar bien. Cuando no te duele un dedo, te duele la costilla. Cuando no te duele la costilla, te duele la cabeza. Cuando no te duele la cabeza, te duele el riñón. Cuando no tiene riñón, tiene. Entonces, usted ve al viejo que siempre que usted va, le dice, ¿cómo usted está? Ay, mi hijo, yo tengo un dolorcito aquí. Y tú tienes que decirle, fiesta, vamos, vamos a buscarle la solución porque también hay que atender sus enfermedades. En el Seibo, en un campo que se llama Magarín, hay un señor muy mayor que vivía en la más horripilante de las miserias. Cuatro, un techo de yagua con un zinc oxidado viejo que se ve rojo, que desapareció el color natural. Con el techo de palma, de madera de palma, que se usa en los campos, le tumbaron la casita. Debajo de eso, él sacó el caldero para mostrar, mire mi caldero, un calderito oscuro por dentro y por fuera de cocinar en la leña, un platico, una cosita. Ese señor vivió ahí. Como viven otros campesinos que están esperando que el presidente de la República dé una orden para la restitución de unos terrenos a campesinos. No se conformaron con destruirle a los predios. Se le pusieron una pistola en la cabeza, lo subieron a un vehículo, lo atropellaron, lo amenazaron y hasta le dijeron que lo podían violar. Lo amenazaron de violación. Entonces, a mí me están diciendo que eso lo hicieron dos militares y que lo hicieron funcionarios públicos de este gobierno. Y yo quisiera que por ese campesino que vive en el lugar más apartado del Seibo se tenga la dignidad de diciembre de que el Ministerio Público del Seibo, la policía y todos los órganos de investigación determinen quiénes fueron. Y que el CEA, Agricultura, que son las instituciones que se señalan como que hay personas ahí, y los militares, no sé qué rama militar es, no sé cuál de ellas, pero que se investiguen. Parece una cosa sencilla, es una sola persona. Pero alguien que hace eso con un viejo que sabe que en dos kilómetros no hay gente y va y le mete un terror como el que yo vi en los ojos de ese hombre, es una gente de riesgo para la sociedad. No merece, no merece que se le quede ese caso así. Porque hoy será ese viejo, mañana será otro, que estará en un lugar apartado, pero hay que tener muy poco corazón y muy poco respeto a los derechos de las personas. Y nosotros somos signatarios de los derechos humanos, pero además decimos, somos parte de organismos internacionales para los respetos de los derechos humanos. Por ese viejo, ahí me mandaron su nombre, de Margarita abajo, que está denunciando una organización que da en su cara. Y espero que esto, denuncia pública, no sé el camino, para que vayan y se desquiten con el viejo. Que a ese viejo no le pase nada y ojalá quienes tengan posibilidades de hacer algo, que lo hagan, porque el país no se merece eso. Y no sé cómo alguien que hace eso, si es que es militar, porque yo, fue tan terrible lo que él dice, que pienso que quizás no eran militares, pero alguien que haga eso no merece, ni ser militar, no merece, no merece. Definitivamente no lo merece. Ese hombre está lleno de terror. Y aquí existe una organización, una entidad que trabaja con los viejos, a ver si le echa una mano. Porque ese hombre necesita asistencia psicológica. Amenazar a un viejo de que usted lo va a violar por sus tierras. ¿Qué es eso? Una pena. Yo me voy por este día y les invito a que mañana estemos aquí, cuando sean las 11 de la mañana. Siempre es un honor. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!